Comer avena puede ayudar a perder peso rápidamente. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Con nuestras ganas de bajar de peso, muchos de nosotros cometemos el error de realizar ejercicios intensos, pero no prestamos la debida atención a nuestra dieta. Las avenas son granos enteros que desempeñan un papel vital en la reducción de peso y combaten la obesidad. La obesidad aumenta significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades de las arterias coronarias, presión arterial alta y niveles elevados de glucosa en la sangre de una persona. La obesidad también aumenta el riesgo de disfunción endotelial, una enfermedad en la que los revestimientos interiores de los vasos sanguíneos en el corazón dejan de funcionar correctamente. Esta enfermedad también contribuye directamente con la presión arterial alta, colesterol alto y diabetes. Es uno de los principales contribuyentes a la enfermedad cardíaca coronaria. Aquí algunas razones por las que la avena es un alimento que le puede ayudar a perder peso rápidamente. Uno son granos enteros. Los granos enteros liberan lentamente el azúcar en el torrente sanguíneo, con lo que brindan un mantenimiento de un nivel de energía constante. El azúcar proporciona energía al cuerpo, sin embargo, cuando hay un exceso de oferta, el cuerpo lo almacena como grasa. Los granos enteros previenen que esto suceda. Dos contiene fibra. Del mismo modo que ocurre cuando se agrega agua, la fibra soluble en la avena se convierte en una sustancia gelatinosa en el tracto digestivo y regula la digestión. Esto mantiene la sensación de satiedad por más tiempo e inhibe la sensación de hambre. Tres contiene beta-glucano. El beta-glucano es una sustancia que se produce en las paredes celulares de las plantas como la cebada y la avena. La mayor concentración de beta-glucano se encuentra en el salvado de avena. La avena rica en beta-glucano disminuye significativamente el índice de masa corporal, la grasa corporal, el peso y la relación cintura-cadera en sujetos adultos con un IMS superior a 27. Cuatro contiene proteínas. Una taza de avena de 156 gramos contiene aproximadamente 26 gramos de proteína. Las dietas ricas en proteínas que contienen de 25 a 30 gramos de proteína por comida mejoran la saciedad y el control de peso y reducen el riesgo de diabetes, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Cinco contiene hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono complejos que se encuentran en la avena se convierten en azúcar a un ritmo más lento que los carbohidratos simples que se encuentran en los alimentos refinados. El azúcar libera energía en el cuerpo. Cuando el azúcar se libera en el torrente sanguíneo rápidamente, como sucede con los hidratos de carbono simple, algunos se convierten en energía, mientras que el resto se almacena instantáneamente en forma de grasa. La liberación gradual de la energía evita que esto suceda, lo cual inhibe el aumento de peso. Seis, bajo en calorías y grasa. Una persona necesita quemar alrededor de 3.500 calorías para bajar una libra. Una taza de avena contiene aproximadamente 106 calorías, una cantidad insignificante. Siete, ayuda con las sesiones de entrenamiento. La avena es rica en metaglucanos, fibras solubles, proteínas y hidratos de carbono complejos que liberan gradualmente la energía, por lo que el cuerpo nunca se agota. Todas estas propiedades hacen de la harina de avena un alimento indispensable. Bien, esperando que esta información sea de tu utilidad, nos despedimos y que tengas un buen día. Como siempre, te solicitamos que nos regales un me gusta, te suscribas a nuestro canal, visites nuestra página web. Y para ir al siguiente video, simplemente haz clic en el enlace que te mostramos. ¡Suscríbete al canal!